Masiva concurrencia tuvo la audiencia pública en defensa del agua, salvemos a Ema Pica. Con el Ema, muchas personas han sobrevivido sin amor, pero ninguna sin agua. Este evento tuvo lugar en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Ica, rechazando la privatización de la empresa. A dicha audiencia asistieron miembros de la Junta de Accionistas, del Directorio, organizaciones civiles y público en general. El día de hoy estamos acá, no para defender un puesto de trabajo de la gente de Ema Pica, no para defender un puesto del directorio, no para defender que sigamos siendo los dueños de la empresa, sino para defender que Ema Pica siga siendo una empresa de servicio social, a costo social, para beneficio de todos y cada uno de los pobladores. Esa fue la razón de ser, de crear esta empresa. Tenemos problemas de renovación de abejas. Tenemos problemas con proyectos de agua y salve que no nos financian desde el año 2015. Y tenemos problemas porque la población nos cuestiona, porque considera que no tenemos la capacidad para solucionar los problemas propios de nuestra jurisdicción. Tenemos problemas con la empresa, porque tenemos que entender que el único mecanismo que existe para que nosotros no tengamos jamás el temor de una intervención es trabajando. Nosotros necesitamos que la empresa y ustedes como trabajadores se comprometan con el pueblo. Esta empresa pública funciona y existe gracias al pueblo. Y a veces cuando ocupamos un puesto público, nos olvidamos de ese principio fundamental, que tenemos cuenta que rendirle a la población que depositó su confianza en nosotros. El alcalde provincial de ICA, Carlos Ramos Loaiza, se comprometió a unar esfuerzos para la defensa de los intereses de la población en contra de operadores privados y al aumento de las tarifas. En la cual ICA tiene que pronunciarse y demostrar que no somos conformistas, que somos luchadores por nuestra propiedad, por nuestros intereses, en defensa de nuestra familia, de nuestros hijos, y la tierra que nos cobijan y también de todo el pueblo a quien nos presentamos. Yo sé que los señores alcaldes y todas aquellas instituciones que están presentes acá, porque demuestran su interés y su decisión de defender a Ema Pica, sobre todo el agua. En tal sentido, como llaman, antecedido, explicando y sustentando cargos en esos puntos, que es muy respetable, le hemos tomado en cuenta. Yo creo acá que vamos a tomar las acciones inmediatas. No sigan, señores, a mí, continuan. Señores, interantes de mesa, siguen siguiendo sus solicitaciones, y vale la preocupación de ICA a los señores representantes de los casos con quien usted se va a reunir, que ICA no se va a quedar con quien. Va a defender hasta las últimas consecuencias los intereses, que es el agua. Y nos merecemos todos los que hay. Antes de culminar, quiero agradecerle normalmente, señores, amigos de la NEXA, colegas alcaldes, miembro de Vitorio, hermano de ICA. Muchas gracias. Y estaremos en todo momento, porque el agua se les viene. Y el ICA está siempre presente y les viene. ¡Viva Ema! ¡Viva Ema Pica! 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 ¡Viva Ema Pica!